Bueno, hay un mensaje de unidad que le quiero dar a todos los arbeladenses y decirles que que Arbelades se construye es por medio de la unidad. Que si somos unidos y le damos continuidad a los procesos que se vienen desarrollando en todo este tiempo que ha pasado y logramos unir a todos los sectores, unir al campesino, unir al área rural, unir a los amigos, unir a las personas que tienen conocimiento en la docencia, a las personas que tienen conocimiento en la salud, a las personas que tienen conocimiento en el medio ambiente, en todos los sectores donde todas las personas nos ayuden a construir y a hacer un buen programa de gobierno donde sea participativo y donde tengamos un objetivo primordial, que yo diría que el objetivo de todos es querer ver Arbelades ser una potencia y Arbelades ser un municipio, como su nombre lo dice, acogedora de Colombia y amable. Ese sería el objetivo que todos tenemos que tener en ese momento.